La calidad del grano sabemos que es como el punto más importante que nos define la compra y el valor de nuestra cosecha. Sabemos que la calidad del grano está influenciada por muchos factores. Durante la cosecha, por el tipo de manejo que le hayamos dado al cultivo, la prevención de plagas y enfermedades, el agua con la que contamos, si hubo exceso, hubo déficit de agua, lo incluye mucho en la calidad, la nutrición que manejamos y la variedad que escogimos para plantar. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Número uno, la variedad de arroz a sembrar. Nosotros en el mercado encontramos diferentes alternativas de variedades de arroz, pero hay unas que cuentan con una calidad molinera extra que es la que nos da un plus en cuanto al pago de cereal por parte de los molinos. Ahora, hay variedades que tienen diferentes necesidades de fertilizantes, pero para eso está el técnico y el productor de la variedad que nos da la recomendación de cuáles son las necesidades que necesita específicamente esa variedad y nosotros debemos suministrarle, para que al final eso nos redunda en un buen rendimiento, una buena cosecha que nos va a reventar dinero, que nos va a entrar en nuestros bolsillos. Hay variedades que sabemos que son de mayor o menor calidad de grano. Su ciclo largo influye en la calidad, su ciclo corto influye en su calidad. El segundo aspecto, tratar para mejorar calidad de grano, es la fertilización, una fertilización adecuada. Lo ideal sería partir de análisis del suelo antes de la siembra del cultivo, para determinar qué deficiencias tiene el suelo y qué necesidades tiene la variedad que estamos utilizando. Los abonos se diseñan de acuerdo a la etapa fisiológica que se han aplicado, no por capricho. Entonces nosotros debemos evitar manejo de mezclas generales que hacemos por costumbre, por tradición cultural y es enfocarla en la etapa fisiológica que necesitamos y la cantidad de elementos que necesita la planta dependiendo de su etapa fisiológica. Lógico, también va de acuerdo a la variedad porque hay unas variedades que necesitan más elementos uno que otro, pero básicamente es tener en cuenta aparte una fertilización equilibrada. Debemos darle a la planta lo que necesita, no lo que nosotros creemos que necesita, sino lo que ya por estudio se sabe qué es lo que requerimiento de los diferentes nutrientes. Un aspecto muy importante es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Nosotros en el mundo, teniendo un manejo excelente de estos ítems, nos va a dar una calidad extra en el grano, evitando manchas fungosas o por ataques de plagas. También ahí influye el control que le hemos hecho de ovos y enfermedades. Si hacemos unos buenos controles, un buen seguimiento, el grano va a salir lo más limpio posible y buen aspecto. En la calidad del grano sabemos que es muy importante la nutrición y dentro de esos elementos, el potasio juega un rol muy importante para la calidad. Sabemos que ayuda mucho este elemento a la toma de agua, a esa parte del llenado y del peso y la calidad que da el grano, el potasio. Por eso es tan importante tener en cuenta cómo estoy nutriendo mi cultivo, si sé previamente los requerimientos de la variedad y si sé por análisis de suelo, cómo está mi suelo y cómo estoy yo supliendo esa necesidad, cómo el potasio me puede hacer la diferencia en una buena calidad del grano. Otro parámetro es el grado de baneamiento, el porcentaje de baneamiento que nos puede estar influenciado por falta de agua, de suficiente agua, por falta de suficientes nutrientes. Entonces la parte de nutrición es importantísima porque si nosotros le damos los elementos necesarios durante todo el ciclo a la planta, esto nos va a asegurar por lo menos que tengamos un buen llenado y una buena calidad. ¿Qué incluye esa calidad? Incluye el porcentaje de grano partido que nos va a generar en la tinatrilla, el llenado, el aspecto visual, que sea un grano de buen color. El punto de cosecha también. Sabemos que si nos bajamos del punto ideal, por ejemplo, para nuestra zona que es 24% de humedad y un 3% de impureza, nos puede afectar a nosotros la calidad. Se parte el arroz. Si lo cosechamos muy verde, por encima de ese promedio de 24-3, sabemos que vamos a tener también pérdidas del arroz por hongos en la trilla. Hay que hacer un mayor secado. Todo eso nos influye en la calidad del grano. Otra condición importante también puede ser el desplazamiento de nuestra cosecha, desde el sitio de reconexión al sitio de entrega. Hay zonas donde tenemos dificultades por clima, por acceso de vías, por recibo, que el grano también se puede dañar, se quema. O porque no hay la suficiente logística de recolección, también se pierde la calidad del grano, porque el arroz se pasa de puntuidad de corte. Muy importante planear para que al final la cosecha y su calidad en el grano sea muy buena. Gracias por ver el video.